Y justo pese a la difícil economía en Puebla, más de 680 mil dueños de automóviles no cumplieron con el pago del control vehicular. Tras culminar el plazo para el control vehicular, la Secretaría de Planeación y Finanzas reporta que 680 mil 124 propietarios de automotores cumplieron con este trámite, lo que representa 40 mil unidades más que las registradas el año pasado. El cumplimiento por parte de las y los contribuyentes está entre el 57 y 62%, pues el padrón activo oscila entre 1.1 y 1.2 millones de vehículos debido a la baja y alta de unidades. Es importante señalar que el Gobierno del Estado mantiene el programa de regularización de vehículos a favor de las familias poblanas, el cual consiste en otorgar la reducción de los adeudos correspondientes al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, actualización, recargos y multas. En el caso de los automóviles, la disminución en el pago es del 55%, mientras que para camiones, autobuses y motocicletas es del 80%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!